And here we go Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir Aventura Conocimiento Riesgo Así era la arqueología en sus inicios y así somos los arqueólogos valientes y aguerridos surcando tierra, mar y tierra otra vez documentando todo a nuestro paso en arriesgadas expediciones como la de Alejandro Malaspina o la Expedición Científica del Pacífico Y en el Museo de América de Madrid tenemos la colección más grande del mundo en su género gracias a estas expediciones ¡Todos al Museo de América a flipar! Bueno, todos menos yo que me da miedo la momia que tienen expuesta Pero va mi segundo ayudante, también momia ¡Qué fuerte! ¡Salgo en la tele! A ver, tranqui, no hay preventiles Esta no me da miedo ¡Valientes y aguerridos! Tenemos más de 20.000 piezas en el Museo de América para conocer mejor las culturas antiguas de todo el continente americano Y vamos a empezar por lo que yo llamo Los señorines Hay miles de ellos Y son todos chiquitines y regordetes ¡Mirad qué majos son! ¡Ah! ¡Fijaos! El Códice Trocortesiano de los Mayas Es como un cómic antiguo lleno de profecías, historias y un montón de personajes locos ¡Ah! ¡Mirad este! De mis favoritos Es el patito amuleto Tlingit ¡Ah! Aquí tenemos el Tesoro de los Quimbayas Otro de los conjuntos únicos que se exponen en el Museo de América ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La momia peruana que tanto miedo me da! ¡Hola! Soy yo, la de antes Ya, 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 ya Pregúntale si muerde Si muerde, vale Tadeo pregunta ctec si muerde ctec ¿Todo bien? Ah, dice que a ti, ¿no? ¡Yahú! ¡Valientes y agarridos! Vía libre para seguir descubriendo los tesoros del Museo de América ¡Adiós, amigos! ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Let me go Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Quiero ver el sol salir ¡Suscríbete al canal!